Muchos me han preguntado, ¿qué es de la vida de Iván Navarro? ¿Cuándo regresa el cubano Iván Navarro a los cuadriláteros? Bueno, ya tenemos fecha, y la fecha es el 26 de agosto, y estamos hablando de Hollywood, California, y tenemos a Iván Navarro para que nos cuente lo que viene en camino. Iván, qué bueno saludarte, mi amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Oye, después de un 2022 donde efectuaste dos peleas, las dos las ganaste, llega el 2023, y te vas para Hollywood, California, contra este rival Callum Walsh, un muchacho de 22 años, invicto 7 y 0, y que ha ganado seis de sus triunfos por la vía del knockout. ¿Conoces a tu rival que no puede decir de este muchacho, Iván? Nada, no soy muy de estudiar mucho. Mi estudio es entrenamiento, ¿me entiendes? Si yo hago las cosas bien en el gimnasio, salen los planes, el plan B, el plan C, el abecedario completo, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú tienes un buen plan en el gimnasio, no te hace falta estudiar mucho. Con lo que él venga, yo tengo para responder. ¿Me entiendes? Oye, y este irlandés está ahí porque él vive ahí en Hollywood, California, ¿no? ¿Tú estás consciente que te vas a meter en un lugar donde él es el querido por la afición, el muchacho que viene levantando? ¿Tú piensas que te están utilizando como trampolín en este caso? Sí, yo pienso que sí, pero bueno, creo que están bastante confundidos. Y yo cuando me ofrecieron la pelea, no dudé ni un segundo de decir que sí. ¿Me entienden? Y nada, me dijeron la pelea por el título plata de la WBC. Y le dije, no, dale, perfecto. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Dónde hay que firmar? Y al momento cogí la pelea y nada, yo estoy bastante bien enfocado para esta pelea, tú sabes. He tenido el mejor campo de entrenamiento en mi vida, ¿me entiendes? Y ellos a lo mejor piensan una cosa, pero la realidad es otra. Exacto. Quieren bailar en Casa del Trompo y tú quieres dañar esa fiesta. O sea, estás entrando con el profesor y buen amigo de la casa también, Jorge Rubio, ¿no? Porque en tus últimas peleas había estado hoy con Franco González, el Eufrazio. Pero ahora, ¿vas con Rubio esta pelea? Sí, ahí voy trabajando con el profesor Jorge Rubio. Llevo unos tres, cuatro meses ya. Hemos hecho buenas químicas. O sea, nos entendemos bastante bien. Y creo que tomé la decisión correcta. ¿Qué te ha dicho Rubio de este rival? ¿Qué te ha dicho Rubio de esta pelea, Libán? El profe es un tipo positivo. Desde que vio el contrario, me dijo, no, a ese tipo le ganamos y le vamos a ganar. El profe nunca se equivoca. Y él sabe, él sabe lo que yo tengo. Y yo con él estamos haciendo buenos trabajos. Estamos haciendo las cosas bien, tú sabes, para que no haya fallos al día. No haya que si me la quitaron. No haya que si hubo trampa. No, no. No vamos a dejar chance. Vamos a ir con todo el arsenal para allá. Tú solo tienes una derrota, que fue en ese 2020, que es el año de la pandemia, contra The Lodge. En el 2021 peleaste, pero regresaste en el 2022. Y ganaste tus dos peleas por decisión unánime, contundentemente. Ahí estuvimos. Tú estás contento como se te ha ido dando la carrera, con lo que ha ido pasando contigo. Libán, ¿cuál es tu meta ahora mismo? Bueno, la realidad, lo primero que me dijiste fue que si estaba contento con lo que me ha pasado en mi carrera. No te puedo decir mentiras. Ha sido una carrera sacrificada, ¿entiendes? Se me han demorado las peleas, se me he estancado, ¿entiendes? Entonces, pero nada, el que se sacrifica sabe cuánto va la victoria al final, ¿entiendes? Y entonces, ni idea. Ha sido una carrera de sacrificio. Era para que yo tuviera muchos más peleas. Yo vivía aquí en el 2015. Desde el 2015 estoy peleando profesional. Pero bueno, ya están llegando las oportunidades. Y bueno, para mí, a lo mejor ellos los ven como un trampolín, como ellos los quieran ver. Pero para mí es una gran oportunidad y la voy a aprovechar. ¿Por qué tú piensas que se demoran los combates? Eso mismo que tocaba decir. Y que tú eres el reflejo de muchos cubanos. Tú no eres el único que pasa por esto. ¿Por qué tú crees que en tu caso se te dificulta tanto conseguir las peleas? No, tal vez, no sé, un más movimiento de equipo de trabajo. ¿Entiendes? Aquí cualquier cosita influye, ¿entiendes? Muchas veces también le he ofrecido, le he hecho mi propuesta a muchos peleadores y no te cogen. Porque prefieren pelear con un mexicano, prefieren pelear con un boricua, ante pelear con un cubano. Y ya saben que los cubanos, la mayoría, no venimos a rendirnos. Que venimos a darlo todo, ¿entiendes? Y a lo mejor por eso es que es más difícil, ¿entiendes? Porque le he hecho la propuesta a mucha gente. Y bueno, este me hizo la propuesta a mí. Y yo no dudé ni un segundo, pero como este, han venido muchos que me han hecho la propuesta. Le he dicho que sí y después me están retratados, ¿entiendes? Me han dicho de momento, no, no. Me han dicho de momento, no, no, ya tenemos contrario. Ya no se va la pelea, algo así, ¿entiendes? Una forma de embarajar, ¿entiendes? Ah, y le pasa muchísimo. Oye, y durante ese tiempo difícil, porque tú tienes que llevar la comida a la casa, y la única manera que tú puedes llevarla es peleando. ¿No te han dado ganas de dejar el boxeo? ¿Ha pasado por tu mente? ¿Qué tan complicado ha sido esto, Libán, para ti? Claro, los Biles no paran. En los Estados Unidos sabe lo que es la palabra Biles. Los Biles no paran, y yo tengo una niña, tú sabes, y es difícil, créeme que es difícil. Y salir de un trabajo y irte a entrenar es un gran sacrificio, que solo el que lo hace lo sabe lo que es un sacrificio. Yo, gracias a Dios, ahora mismo estoy trabajando con un manager que se llama Rubén Sánchez, que me ha ayudado muchísimo en mi carrera para que yo no tenga que estar matando tanto trabajando, y me ha ayudado mucho, mucho. Yo, básicamente, en estos últimos dos, tres años, que estos últimos dos años que llevo con él, le debo las pocas victorias que hemos hecho, que han sido dos nada más, se las debo a él. Y esta pelea, todo el sacrificio de las cosas buenas que me están pasando, también se las debo mucho a él, porque no es fácil irse a trabajar y después enfrentarte a un gimnasio que tienes que darlo todo también, ¿entiendes? ¿Y en qué has estado trabajando, Libán? Alternando con el entrenamiento y preparándote, ¿en qué has estado trabajando? He hecho de todo, aquí hay que ser de todo. Aquí hay que ser, aparte, estoy también en la gama de la medicina. Sí, me gradué de Medical Assistant, tú sabes, no puedo hacerlo, pero sí, me gradué de Medical Assistant, y nada, hay que ver por dónde le ha entrado el coco, hay que estar por todos los lugares, pero no, ahora mismo no estoy en nada, estoy solamente enfocado en lo que es esta pelea y en el bolseo, ¿entiendes? al 100%. Pero sí, he tenido que, como mismo me dijiste al principio, he tenido que trabajar, hacer el Uber, hacer de todo, ¿entiendes? Porque, créeme que no es tan fácil, los viles no paran, los viles no dicen que no esperan que tú tengas una pelea, los viles no esperan que más manejo, los viles no esperan por nadie, ¿entiendes? Y cuando uno tiene una familia y una hija, sobre todo una niña chiquita de dos años, a veces uno tiene que hacer un stop. Cuando llegan esos viles, cuando ves a tu niña, cuando ves lo que te está pasando, te dan más ganas de comerte al gimnasio, ¿has tomado esta pelea como que es un reto, como que es una oportunidad que no puedes aprovechar? Es decir, cuando estás en el entrenamiento con Rubio, tremendo entrenador, ¿tú miras esto como una oportunidad que tienes que tomar ventaja de ella para mirar el futuro? No, 100%. Esta es, vaya, me han dado la oportunidad como anillo al dedo. Esta es una gran oportunidad para mí, ¿entiendes? Yo, a lo mejor, quizás, tal vez para alguien no sea una gran cosa, pero para mí esta es mi pelea de título mundial, ¿entiendes? Para mí todo es el título mundial, pero esta es mi pelea más grande. La pelea que yo tengo que ganar, el compromiso conmigo, con mi familia, con mi hija, con mi entrenador, con mi manejador, que bastante me ha ayudado, ¿entiendes? Tengo un gran compromiso y estoy esforzándome al 110% para hacer las cosas bien y voy con todo mi arsenal para allá. Van a ver a otro, Libán. No van a ver al mismo que peleó en el 2022, que peleó, ¿sabes? Peleas que no tenían mucha importancia. Tal vez para alguna gente sí tenían importancia, pero yo no las veía así. ¿Entiendes? Pero esta pelea para mí sí tiene una gran importancia y lo voy a dar todo. ¿Qué te dice la familia, Libán? ¿Y qué de tan ayudas has servido tu familia y el cercano núcleo de amigos en todo este tiempo difícil? Tengo aquí a... Yo traje a mi mamá. ¿Sí? A mi papá, a mi hermano, que ya ustedes saben ya que mi hermano pelea también en las 160 libras. Debe haber peleado hasta 1 y 0 con 1K. Que yo soy su patrón a seguir. Tengo a mi hija. Básicamente tengo toda mi familia. Mi núcleo familiar está aquí conmigo, dándome el apoyo al 100. Ellos están más alterados que yo. Ellos están impacientes, loco, porque llega el día, tú sabes, todos los días me dan un consejo, todos los días, tú sabes, a mi mamá preocupándose por mi dieta, manteniéndome ahí la comida a la hora, todo ahí perfecto. ¿Y esta pelea en qué peso va a ser? Esta pelea en 154 libras, yo escale a las 154 libras, ya se radicó ya, las últimas peleas las había hecho en 152, 153, ya está así, 154 fijo, y así me voy a gankear, que sea en 154 libras. Oye, ¿y cómo está tu hermano ahora que lo mencionas? Y estuvimos ahí en su pelea, contentos, porque me contaban lo que tuvo que pasar, y las libras que tuvo que bajar. Muchacho bien noble, me encantó conversar con él en aquel momento. ¿Cómo está tu hermano? Mi hermano está súper bien enfocado en su carrera, también está conmigo, el manejador mío, el que me ha ayudado, que está con el profesor José Rubio también, estamos entrenando aquí en la ciudad de Miami, tú sabes, y dándole duro, bien duro, mi hermano está súper enfocado, hace poco perdió dos peleas que tenía que echar en Colombia, una cartelera bastante buena, una promoción que estaban haciendo en Colombia, y no pudo ir porque se confundieron, error de cálculo, y a la hora de ir, él es residente, no es ciudadano americano, y no le sacaron la visa, pero nada, yo pienso que ahora, en agosto, después de mi pelea, como en tres días después, él se vaya para Colombia, y echar sus dos peleitas más por allá, para que se mantenga activo, y se vea bien, sabe, está muy bien, muy bien, muy bien, está súper enfocado, y mucho más ahora, que me está viendo a mí, que tengo una pelea, tú sabes cómo está, está deseoso de volver a pelear. Y qué bueno verte concentrado, contento, te veo motivado, eso es lo que más me gusta, te veo motivado, te noto feliz, te noto que esos golpes, te han servido como de motivación, de gasolina, y seguramente eso lo vamos a ver en el cuadrilátero, así que invita a tus fanáticos a que, a que te sigan, que viene la pelea, que viene el IVA nuevamente. Nada, mis fanáticos, esperen lo mejor de mí, y que esperen, que esperen aquí en Miami, por el cinturón ese, que ese cinturón viene para acá, para Miami, ese cinturón no se queda, en Hollywood, California, ese cinturón 100%, lo voy a traer, aparte el profe lo sabe, tengo un compromiso conmigo mismo, y lo voy a dar todo, todo al 100. En estos días hablaremos con Rubio, sobre, sobre tu combate, porque nos interesa que la gente sepa, que estás de vuelta, que estás contento, que estás motivado, y que vas con todo, y con las mejores ganas del mundo. Mi amigo, mi hermano, cuídate, y aquí tú sabes que esta es tu casa. Muchas gracias Beto, mi hermano, siempre ahí en contacto, ahí sigo tu, tu página, y mi familia también, y estamos ahí, al 100 ahí contigo. Dale, Iván, un abrazo, ahí le seguimos, cuídate. ¿Sí? Gracias.